Música Si yo fuera una artista, mis musas supongo que serían Frida Kahlo, Virginia Woolf o Dina Vierni, mujeres fuertes, con personalidad, que me gustaran mirarlas por su fortaleza y su magia. En mi vida soy más pudorosa, pero cuando se trata de hacer un personaje lo doy todo y me olvido de mí, de mi cuerpo y de mis pudores. Pero sí, pues tengo... soy tímida. A la hora de vestir me gusta mucho ir sencilla, sobria, pero elegante. Me gustan muchísimo las texturas y me fijo mucho en el tacto de la ropa. Soy una gran fan de las camisas de seda y tengo un par, las que las tengo mucho cariño porque son de un tejido muy bonito y sientan fenomenal. Me gustan mucho Diane Kruger, por ejemplo, y Otri Tattoo. Creo que tienen mucha elegancia, mucho estilo, saben llevar los vestidos, parece que nada es incómoda en ellas. No tengo un día igual a otro, debe ser porque me dedico a esto, pero siempre intento que cada día sea distinto, aunque dentro de una rutina, pero hacer planes, estar con mis amigos, tomar un café, ir al cine... cambia. Me relajo tomándome algo con mis amigos o dándome un masaje o salir a pasear o a correr. Me hace feliz estar rodeada de la gente que quiero y disfrutar de las cosas más sencillas de la vida.